La música del inframundo de la salsa Vampiro Dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti Y siempre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender, que me ame de verdad, yo me lo merezco Me voy a regalar otra oportunidad, un amor eterno Sin horarios, ni pretextos Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Quien me quiera, quien me atienda, quien se entregue como yo Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Porque en honor a la verdad Y pensando lo mejor Me lo merezco Y siempre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer, como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender, que me ame de verdad, yo me lo merezco Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Quien me quiera, quien me atienda, quien se entregue como yo Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Porque en honor a la verdad Y pensando lo mejor Me lo merezco En esta Navidad un cariño nuevo Diciembre me parece hermoso, diciembre me parece bello Para comenzar de nuevo En esta Navidad un cariño nuevo Nuevo ¡Gracias por ver el video! La música del inframundo de la salsa ¡Gracias por ver el video!